Bueno, pues ahí estamos ya estando cociendo ya la hojita para que se mueren todas las plagas, las bacterias, porque esas están en las montañas y pueden tener gusanos, tipos de gusanos y todo eso, y bien bonitas las hojas. Lo tantean si está bien cocido, si eso se va a poner, aquí están los que ya está bien cocido, y ahí está, aquí está el crudo, el crudo es la gente, para que no cuesta doblarlo, se pone suavecito. Se pone más suave. No, no limpiarán todo. ¿Ah? Todo bien. Ahí está. Ahí está, eh. Estoy echando más las chicas. Yo los estoy agarrando acá para que... Ah, sí. Jatea, jatea, ni nada más. Sólo que esto está muy bien. A ver si es. Está bueno, pero igual se pone suave. Espérate. Igual se pone suave suave. Mucho. Mucho hecho ya. Ahí está ya. Lo que pasa es que hay unos grandes. Se preparan ya los tamales. Ya ahorita vamos a cocer lo que es la masita. Ajá. Y el recado, pues ya lo vamos a hacer ya también, porque ya cocimos los tomates. Así que ya está todo, 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 ya está todo. Porque hojas, ya seca van. Pegado, mira. Y se miraban limpio. Ahí está. Y así le digo yo para que lo suelta. Aquí está la hoja. ¿Y meto más leña con eso? El suelo ese que está ahí tirado. ¿Y la masa no va a ser en el suelo o allá arriba? ¿La mano no va a ser en el suelo o...? ¿La maga? La maga. ¿La maga? ¿La maga? ¿La maga? Yo pensé que la maga iba a ser en asado, pero es la masa. A vos, gracias. La maga. Vamos a ver a dónde lo vamos a cocer, sino ahí también. ¿Aquí arriba? Ajá. No se puede hacer tu... Está muy alto ahora. Sino aquí abajo. Ahora. ¡Ay, peruta! ¿Y ahora qué? ¿Qué es? Que le chifó agua. No sé, yo solo saqué como se llama. ¿Qué te pasó? Lo quemaste. Lo quemaste acá. Yo solo saqué ese ya. Aceite. Colgate. Colgate. No hay pasta. No hay pasta. No hay pasta. Es que como lo que pasa es que ella como estaba metiendo la mano. Y ella como lo dejó. Mira, blanco, blanco. Te chispó Astrid. Sí, me cayó agua. Estúpida. No puede ver, fue. Estuviendo estúpida, opa. Para la cara. Como no tuviera los... Los ojos bien puestos, digo yo. No tengo bien puestos. No quedo en tus pies. No, solo en la mano. No, solo en la mano. ¿Quién aguanta una quemadora? Rojo se le puso. Sí. A la mano. Yo no la quemé porque yo la quería pegar. Yo solo estaba sacando y ya. Es que muy pegado estaban también. Sí. Es que yo tratando de sacar pero con la mano porque solo las puntas estaban ahí. No fue por si querés queriendo también. No fue porque yo la quería quemar. Ay, ¿quién sabe? Porque yo la saqué. ¿Quién sabe? Yo te quisiera quemar, te hubiera tirado todos así. No, pero no voy a dar a... Ah, pero yo no la quería quemar que yo la quería quemar. Yo solo saqué las hojas y ya. Cuídate. ¿Qué te duele? Me arde. Sí, un buen poco, mira. Bueno, ahí Andy le cayó solo un poquito, no se me puso rojo. Solo aquí Andy cayó la mayor parte. ¿Qué? Vamos a la ambulancia acá. ¿Llamarla, güey? Todavía, Andy. ¿Cuándo me salió un solo...? Sí, porque cuando yo sentí cayó el agua caliente. Me dijo que no me cayó en los pies porque los pies salden más. Y esto también porque uno pone la mano todavía en el juego. Sí. Y es una quemada, arde. Tú dale una chiquitilla, mucho menos. Ya esta parte de aquí. Se te ve que se arde. Lo rojo, mi señor. Ay, Dios, güey. Ahí una quemada. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ahí te va a salir el pollo. Te va a salir el pollo, güey. 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 No le ando tocando más. A ver si le va a juntar agua. Le va a juntar agua. Le va a juntar agua. Es que no es que está llorando. Como que no ardiera ese agua ahí que vos ahí con nada empezás ahí. Se te vaya porque te voy a decir que yo te queme también. De repente. ¿Quién sabe? Los ojos los pago en el trasero. Los ojos los pago en el trasero. Los ojos los pago ahí. Los ojos los pago ahí. Por eso los pago ahí. Es que ya mero se quiere meter en la hoy. Es que ella te está ayudando. Sí, pero si yo lo saqué. Casi que yo lo estoy viendo, güey. Yo lo saqué y ya. Y el otro ahí viéndolo también y... Viéndolo. Ni moque, entonces ¿qué querés que haga? Mejor anda sentado tiendas. No lo mires, dice. No lo mires. ¿Qué querés que me pegue? No, porque estoy yo también limpiando. El andrés es un soldado cálido del cielo porque te chocó ir hacia la reana. Sí. Y me voy a tener quemado aquí. ¡Arte! Yo la sentío como se quema. Sí, pero yo no lo hice a propósito que la quería quemar. No lo hiciste al contrario. Yo solo saqué la hoja y... Sí, pero podías pedir permiso. ¿Será que podías? No, ella no pide permiso. No, es igual que vos. Se arde, Adrián. Se arde. No me ardieron nadie. Esta es la sensación en el juego porque... Le ardes. Pero el colgate... El colgate ahí le va... Lo va a refrescar. Sí. Esa vez cuando se quemó el aceite, el aceite se quemó de verdad. El aceite está llorón. Porque sí se quemó. Ay, vos, ¿qué tal se quemó? Solo una más lechispó. Sí, solo una más lechispó y con eso ya estaba. Es que no es que está haciendo nada. Es que no es que está haciendo nada. Con la quemadura que es el aceite, eso es quemadura, ¿no? Acá me cayó agua caliente. Sí, duele. Solo te resbalaste y le cayó agua caliente. Pero un poquito duele. Sí. 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 Ay, Dios, muchachos. No pueden hacer nada bueno, muchachos. No, como ustedes. Así como ustedes no pueden hacer nada bueno. Mira, pues. Mira hasta cómo lo está bajando. Va a decir que vos me mandaste quemarla. Ya va a hacer. Hecho esto, ¿no? Solo un poquito, Lesslie. Solo un poquito. Que se pasa bien. Es que bastante no se... No se puede dar vueltas. Lo bueno se puede. Cuesta. Y ahí no se queman todos los. Ajá. Ahí tienen que cuidar fuego, que si no se pueden quemar otra vez. Es que yo no lo hice, que no quería quemarla. Así que yo la quería quemarla. Bueno, si ella lo piensa así, está bien, pero... Mi pensamiento mío no era así. Si dio un sol, acababa que estaba hablando yo con Andrés. Yo no la hice quemar, que la quería quemar. Bueno. Ay, disculpa si se cayó agua caliente encima. No sé. Pero no fue mi intención. ¡Mamá! Ya estuvo, ya pasó. Ya pasó, no fue la mayor cosa. Te vas a refrescar. Se puso rojo. Mira. Rojo. Lo que pasa es la hoja, hombre. La hoja chispa. Sí, sí. Lo que pasa es la hoja, hombre. La hoja chispa. Sí, sí. Lo que pasa es la hoja. Lejos de una harina con intención. Las hojas chispa. Uh-huh. Chispa. Chispa. Chispa el agua. Cuidado, iva. Para aquí. Si no, es que sí, vos lo querés afirma también. Esas hojas están muy grandes. Muy grandes están. Quieren más cortadas, ¿no? Sí. Por todo, se están secando y se salen a una otra cueva. Ah, pero usted dijo también. No, pero no, mamá lo está diciendo. Pero bueno, no puedo hablar con usted también porque se van a enojar por aquí. ¿Qué tienes, hermano? ¿Tú vas a decir que salgues ahí, mamá? Va a decir que también que vos sos el cómplice de la quemadura. ¿Tú no está diciendo nada? No, porque si fue el cómplice no le hubiera ayudado a dejar de desolgar. Sí, porque el Andrés le ha ido a echar el toigate. Se le parió. Ay, Dios, oye, se quemó la puchaina.